...equipo polaco, la definición es excelente del exjugador del Bifra Cracovia que ahora está en Turquía aplica muy bien ante la salida Gabarini Gabarini sale bien, hace lo que tiene que hacer ahora, ¿por qué entra esta pelota que pica Brozhek y entró la que picó más perdido? está dedicado, en la línea, en el límite y ahí hay la defensión